Hace 15 años, en un ideal de Ariel Quiceno, se inició con un formato deportivo para televisión llamado Pasión por el Deporte. Este camarógrafo en su momento, hombre siempre de mentalidad ganadora, se dio a conocer en el medio con sacrificio, personalidad y amor por su profesión. Ariel Quiceno se atrevió a lo que muchos temen, iniciar su propia marca deportiva desde un programa de televisión que años después pasó la radio con el mismo éxito. Pasión por el Deporte nace aquí en esta casa, es hijo de Enlace Televisión. 3 de marzo del 2008 se emite el primer programa de Pasión por el Deporte y nació de la idea buscando brindar un espacio al deporte barranqueño en la televisión local, en los medios de comunicación local y desde entonces nace con esa proyección, nace con esa idea y hasta hoy, 15 años después, es el espacio deportivo de los barranqueños. A lo largo del tiempo, Pasión por el Deporte se ha convertido en una marca que ha dejado huella en el campo deportivo de la ciudad. Ha superado sus propios retos, los cuales lo han llevado a escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndose en un referente a seguir para quienes pretenden seguir el recorrido en el periodismo deportivo de la ciudad. Bueno, sin duda alguna, salir a romper fronteras ha sido el mayor reto. Pasión por el Deporte, gracias a Dios, a esta marca deportiva, pues ya sumamos tres Copas del Mundo, sumamos cuatro Copas Américas, varios eventos nacionales e internacionales. Fortaleciendo esta marca, Pasión por el Deporte, representando a Barranca Bermeja en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional y creo que ha sido de los mayores retos, al igual que poder sostenernos de manera independiente durante 15 años, que no es fácil, pero gracias a Dios podemos decir que se ha logrado, que cumplimos 15 años, que estamos muy felices y que lo celebramos con todos los barranqueños. Pasión por el Deporte sigue dejando su marca en el deporte de Barranca Bermeja. Desde Enlace Televisión, felicitamos a Ariel Quiceno, hijo de esta casa periodística en donde dio inicio a lo que es hoy en día su marca y que lo refleja lo que en realidad a él lo representa, su pasión por el deporte.